¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que no es una apuesta de voy a hacer música y voy a hacer política, sino que para mí toda obra ya viene de la política porque todo lo personal es político y es el punto de vista, ¿no? Pero es que 24-7 todo es política porque 24-7 me estoy relacionando desde esa parte personal que está invadida por la política y por lo tanto por la represión. Pues nosotras somos Ibrix, somos de Telde, un municipio de aquí de Gran Canaria y, bueno, básicamente Ibrix surgió como respuesta a querer presentarnos a un proyecto que se llama Mestura y fue una manera realmente, una excusa para juntarnos y empezar a hacer música y por eso estamos aquí realmente. ¿Qué sí? ¿De Ibrix para todos lados? Ay, Dios. Dilo tú, no tú tú. No, que de Ibrix para todos lados, para el mundo. Un ambiente que se está propiciando bastante ahora mismo en las islas y es que es súper importante hacer memoria. Y me parece que Mestura hacía eso, justamente nos juntaba cinco personas para hacer folclore contemporáneo y es inevitable hablar de temas coloniales haciendo folclore. Como que radica en algo tan sencillo como que de repente me daba una voz, generó una brecha donde podíamos hablar de lo que nos estaba pasando, de cómo nos estábamos sintiendo con nuestra identidad canaria y que nos hace poder también repensar la historia y vivir de otra forma. Mi madre, por ejemplo, siempre habla de este parque y dice que, o sea, como que estoy súper enfadada porque, pues como todo entende, ¿sabes? No todo, pero como que una problemática fuerte del municipio es, está este parque de tragos. Estos tragos a lo mejor tienen 100 años, ¿eh? Es que son importantes, o sea, estos tragos son... Y los ves aquí, al lado de la industria, que está mejor cuidada que los tragos, ¿sabes? Mira cómo está, o sea, está igual que el esqueleto. Mira cómo está todo esto, ¿sabes? Como todo... Claro, y quién cuida estos tragos, o sea, estos tragos no se sabe ni cómo se mantienen aquí, ¿sabes? Bueno, están, están fatal, pero es como un esqueleto más, este parque de tragos, siento. Un esqueleto de flora, ¿no? La gente está empezando a prestar atención a esto más. Ahora este año se ha potenciado como la conciencia sobre lo que está ocurriendo y la explotación que se hace de Canarias y los efectos coloniales y... pues ya basta, ¿no? En el proyecto Mestura podíamos hacer o una versión o una canción propia que tuviera relación con lo folclórico, y nosotras como que quisimos hacer una versión y nos pusimos a investigar en el folclore, porque tenemos evidentemente, o sea, toda nuestra vida hemos escuchado folclore, pero no tenemos tantos referentes específicos. Sí, y entonces empezamos a mirar la discografía de... pues de diferentes grupos de folclore, pero en concreto de estas de los sabandeños, y de repente encontramos pues una canción que se llamaba La matanza de los comeros, y desde que la puse dijimos, es esto, es esta la que estábamos buscando. Y La matanza de los comeros en sí es una crónica contada desde el punto de vista de colonial, y de lo que ocurrió en la lucha huanche en el momento de la conquista, entonces escogimos esta por el propio canto, ya es una historia de colonial, y encajaba perfectamente con el proyecto, y con cómo nosotras sentimos también la música y el folclore canario. Otro motivo por el que me parece importante que sea explícito es porque, como gran parte de la historia precolonial o del momento de la colonización de Canarias, está escrita evidentemente por los colonizadores, está súper romantizada, entonces tenemos muchísimas historias de enamoramiento de colonialistas con personas indígenas, que seguramente no tenían tanto enamoramiento, tendrían más de violación, tendrían muchísimas más vertientes violentas de las que cuentan las crónicas. Entonces, por eso creo que es interesante que se hable de matanza, y que el título sea la matanza de los comeros, porque es lo que fue. La última vez que vine de fuera de la isla y llegué al aeropuerto, fuera había una persona goda, peninsular, quejándose, porque claro, no es lo que vio en la revista. Canarias no es España, entonces sigue siendo colonia, entonces es la misma lucha desde otro lugar, y cada día están tapando todo el rato la identidad canaria y solo la usan para ganar dinero con Canarias, quiero decir, y de manera romántica claramente para justificar la explotación de Canarias. Deben de tener presente que no vienen a engañar, no debemos replegar, abríate la montaña, y aunque venga toda España, no nos podrán derrotar, y aunque venga toda España, no nos podrán derrotar. Estábamos empezando a revalorizar el autotúnel, porque realmente lo que se ha hecho es mucho desde la posición adulta, podríamos decir. Y clasista. Clasista, exacto, poco democrática de la cultura y de la música en este caso. De que el autotúnel es algo sucio, es algo que se usa para tapar algo, es algo que ya directamente quita valor a la música creada con la herramienta, y nos parecía que simbólicamente necesitábamos esa herramienta, porque expresa esa reapropiación del contenido. Y también que todo el mundo lo pueda hacer, todo el mundo se puede apropiar del contenido. Efectivamente, efectivamente. Hace 10 años que no entro. Aparte, era bastante de gente local, porque yo, o sea, lo conocía evidentemente, pero yo no venía aquí. Pero bueno, en realidad todos los barrios tienen su lugar de estos. Sí, tienen su esqueleto. Como el lugar de la peregrinación de la gente joven, un poco. Y la gente joven peregrina a los esqueletos y a las ruinas. Es un poco lo que pasa con la juventud en Canarias. Es que también es importante porque en Telde hay un montón de cosas de este tipo. Muchísimos proyectos de un montón de dinero que empiezan a hacerse y al final se quedan así. Y como esos espacios son de refugio para nuestra generación, también para todas antes. Gracias. 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 Gracias.